La conferencia de prensa hoy sirvió para presentar algunos datos de la situación del programa Subsidio de Frontera, de la cantidad de beneficiarios, los nuevos beneficiarios también con la flexibilización del decreto reglamentario y explicar un poco esa situación de aquellas personas cuya billetera ha sido bloqueada y también la cantidad de personas que deberán devolver el subsidio. Ahí, Gladys, para mencionarte un poco de que la semana pasada nosotros empezamos con el tercer y cuarto pago para trabajadores formales y a partir del día de ayer para los trabajadores informales. Estamos hablando, Gladys, de un total de cerca de 24.000 beneficiarios entre formales e informales y una inyección en torno a 2,8 millones de dólares en estos pagos, que van a ser clave para el consumo de las familias, los trabajadores y comerciantes más vulnerables de estas 16 ciudades del país. Finalmente, Gladys, también mencionarte un poco que conforme a los últimos cruces que se hicieron con la información recabada y tomando en cuenta también los parámetros finales establecidos en el nuevo decreto reglamentario, estamos hablando de cerca de 300 personas que deberán devolver el monto que percibieron en el primer y segundo pago del programa. ¿Cómo es que se da esta situación, director? O sea, que nos decían, realmente me rompió el corazón este señor de Alberti que nos decía nos tratan como delincuentes y aquí solamente hay gente que no puede trabajar, no porque no quiera, sino que porque las fronteras están cerradas. ¿Qué le decís, directora, a una persona que te trae semejante bomba de declaración? Es decir, ¿cuáles son finalmente los parámetros? Porque si una persona para inscribirse da su declaración jurada y Hacienda hace un primer cruce de datos y dice sí, sí, está bien, entra dentro de los parámetros, ¿cómo es que después finalmente no entra, no entró y tiene que devolver? ¿Cómo es que se llega hasta esa situación? Sí, primero que nada, Gladys, decirte que entendemos perfectamente la situación que atraviesan estos trabajadores. Nos hemos reunido infinidad de veces con ellos para escucharles, para saber de sus necesidades y también entendemos de que la situación particularmente en la frontera con Argentina se da de esta manera porque el gobierno argentino no permite aún la apertura, ¿verdad? A partir de ahí hemos desarrollado mesas de trabajo, hemos diseñado el programa con ellos, hemos implementado el programa y ahí te menciono, Gladys, que este es un programa y una revisión que se mantiene activa. Nosotros tenemos primeramente el registro de las personas, cruzamos con una base de datos, posteriormente eso se vuelve a revisar, se publica la lista de beneficiarios, ahí también recibimos reclamos ciudadanos o denuncias ciudadanas en el sentido de que tal o cual beneficiario no debería cobrar o tal o cual beneficiario no es formal o informal, etcétera, etcétera. Entonces, las revisiones se hacen de manera constante, Gladys, y tal es así que se verificaron casos particulares que incumplían lo que establece el decreto reglamentario. Y estamos hablando de 300 casos, Gladys, eso también se expuso hoy en la conferencia de prensa. Nosotros tuvimos cerca de 132.000 inscripciones y estamos hablando de 300 casos, es decir, son el 0,2% del total de registrados. Y de ese total, de esas 300 personas, Gladys, el 87% corresponden a incumplimientos de la parte tributaria, ya sean unipersonales o... Sí, unipersonales que están en el registro del IDU o de impuesto a la renta personal con salarios o con ingresos mayores a tres salarios mínimos. Y son esos los que finalmente deben devolver el monto del subsidio. ¿Se realizó una reunión con los gremios o se prevé realizar esta semana? Porque estaban diciéndonos también que estaban queriendo venir de varios gremios, de varias ciudades, Alverde y Encarnación y otras también, para poder tener así un careo más y un ida de vuelta más sincero y sin tantos intermediarios con Hacienda. Tuvimos la semana pasada una reunión con los representantes de los gremios de estas ciudades principales. Les aclaramos los puntos y tenemos la intención de volver a generar una reunión esta semana para de manera aclarar las dudas que puedan seguir existiendo. Pero consideramos que con la conferencia de prensa que se hizo hoy, también la gacetilla de prensa que publicamos en el Ministerio de Hacienda explicando algunos detalles que ellos reclamaban, creemos que gran parte de las dudas estarán siendo clarificadas.